Hola que tal gente de youtube, vamos a hacer una nueva campaña, en este caso es la arbolea de Amani Así que vamos a probar Cofre de naturaleza Derrota, las 3 batallas Y van a ganar 3 de mana adicional Y podemos ganar a este titán, así que vamos a darle a continuar Y vamos a probar la primera partida Bien, en este caso a ver, bueno, casi 80.000 de oro nos viene muy bien Y bueno, a ver que tenemos por acá, fortaleza 9 Bien, el oro abajo, eso es bueno, se puede robar fácil Un aéreo acá, lo cual me va a permitir Bien, 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 bien Y acá, bueno, la idea sería Vamos a probar Primero, de este lado Ir juntando un poco de mana Ese mana la voy a usar Invoco una ilusión Manipulo una defensa Ah, bien, listo, ya me acuerdo La primera habilidad nos va a invocar Dos soldados que duran un tiempo Y la idea es usarlo como distracción Bien, la segunda habilidad Vamos a hacer que las defensas se peguen entre ellas O en realidad una sola va a atacar a la otra Bien, acá vamos a tirar la habilidad Y la última habilidad lo que hace es reflejar todo el daño Que reciben, ¿no? Un 75% durante 14 segundos Es decir, que si va a haber defensas pegándole Ese daño va a devolver a esa defensa Lo cual nos viene bien Para impartir un poco más de daño Acá vamos a tirar la habilidad de este lado Y está casi muriendo Así que vamos a entrar por la parte de abajo A ver, acá O lo ideal sería agarrar este manán Pero bueno Como acá ya veo que empiezan a atacar Vamos a tirar acá Acá Las tropas Vamos a evitar acá el daño Hacemos que la ballesta le pegue A otras defensas Lo cual nos va a dar un poco más de tiempo Para ir llegando al centro Y Ese tiempo nos va a permitir poder tirar La fortaleza Bien, acá lo que voy a hacer es otra vez Que las defensas se ataquen entre ellas Tiro un poco ahí la ilusión Para que no le peguen a A mis arqueras Vamos a adelantar un poco A ver si puedo robar ese oro Y No va a ser suficiente A ver acá Si puedo robar algo más Bueno Por lo menos superamos la batalla Así que vamos a darle a continuar 50.000 de oro No está mal Y vamos a ir a la segunda batalla Bien Vamos a ver con qué nos encontramos A ver, a ver Tenemos Bueno, 50.000 más de oro Que espero robar todo Así que bueno Vamos a ver si tenemos un poco más de suerte Nivel 1 Eso está bien Atalaya nivel 10 Va a ser un problema Va a ser un problema 9, 9, 1, 6 y 5 Bien Bien, bien No hay acá edificios Bien Bueno, lo ideal sería Arrancar Con el dragón una punta Robar ese maná Robar ese maná Robar el oro Que va a estar más complicado Porque ya hay una defensa Que le va a empezar a pegar A ver si el maná Lo puedo agarrar sin problemas No, le van a empezar a pegar Entonces como no quiero Que pierda vida Además Vamos a usar la habilidad Y arrancamos en otra punta Bueno, ya está a mitad de vida Y no hicimos nada Bueno Es un progreso Creo que acá Puede tirar sin que muera A ver Cuánto le saca cada golpe Ah, bien No, no pierda tanta vida Me puedo dar el lujo De esperar un poco más Y tirarlo ahora Y ahí sigue Ya para eso no daba Bueno Lo ideal sería Como no quiero arrancar En una punta De ahí Porque las tropas Se van a ir para abajo Voy a tirar acá Y las tropas Ahí en el medio No, este no Acá Creo que lo más importante Es la balista Que es la que Más daño hace A largo plazo Acá vamos a tirar Una ilusión Y Bueno Ahí las arqueras Se me están desviando No le veo mucho potencial A esto Vamos a tener que volver A atacar A ver si puedo hacer tiempo No No, no Se me desviaron las tropas Y no me sirvió Vamos a hacer Un segundo ataque Y vamos a tratar De que las tropas Vayan al centro Que creo que Fue el problema Que tuvimos Porque esas arqueras Al desviarse Me jugaron en contra Así que bueno Tenemos que Tratar de que Vaya todo al centro Y vamos a ver Si Bien Vamos a ver Por donde entramos Creo que Voy a hacer otra vez Lo mismo Voy a arrancar arriba Vamos a probar Una vez más Si nos sale con esto Voy a usar un refuerzo Ya está Acá vamos a gastar La habilidad Bueno Mitad de vida Que lindo Y lo ideal Sería ahora Una vez que termine De destruir Ese edificio Ahora A ver si llega Para uno más Bueno Lo ideal Sería Agarrar Ese de mana Y volver A tirar La habilidad Dos Uno Vamos Vamos Bueno Algo quemó Así que Vamos ahora Primero La ilusión Otro Paso ahí Esto acá Esto acá Ahora esto Y este Bien Vamos a Tirar más Más distracción Que nos sirva De señuelo Bien Una más Vamos Las arqueras Están listas Lo consigo Lo consigo Bien Conseguido Listo De acá Cuál Ataca Este Y Defensa Creo que Me va a dar Tiempo suficiente A ver Ahí otra vez Acá Lo importante Es mantener Las distracciones Todo el tiempo Para que las arqueras Vayan haciendo El daño Bueno Ya está No hay mucho más Para robar Creo que Me puedo llevar Un poquito más Bien Y vamos a Terminar con este Listo Conseguido Entonces Segunda misión Y vamos a Seguir por la tercera Bien Tercer combate Vamos a ver Que sale Bueno 80.000 de oro Que espero robar Acá Si me voy a Gastar Un Un refuerzo Por lo que estoy bien Bueno Nivel 10 No sé Creo que no Me queda Para hacer una batalla Más Por las runas Así no hago una pausa Bueno Probemos una vez Sin refuerzo Si llega a salir Bien Si no Lo intento Otra vez A ver Si puedo agarrar Acá Los dos Portales gratis Tendría Tendría que Tendría que atacar Del lado Donde está La catapulta Porque Porque una vez Que las tropas Estén cerca De la catapulta No dispara Así que me estaría Ahorrando una Y la podría Destruir fácil Entonces después No tendría una Tropa Una defensa Que le esté Disparando a las tropas Todo el tiempo Sacando la última Catapulta Que está ahí atrás Acá Tenemos que hacer El ataque Entonces Que vaya una vez Y que vaya otra vez Arriba Bien Ahí arriba Se va a quedar Un tiempo No sé si va a llegar Para otra habilidad Pero por lo menos Ya las defensas Están Muy tocadas Creo que ya no llego Entonces voy a hacer O si A ver Vamos a esperar 5 4 3 2 1 Y que llegue Hasta donde llegue ¿Esplota? ¿Esplota? No No Bien Bueno entonces Hay que hacerlo rápido Ilusión Esto Está acá Arqueras Ilusión Paladín Defensa Vamos a distraer este Para que nos dé el tiempo Puedo ir entrando Ya se me están desviando Las tropas No me gusta Necesito que las tropas Entren Vamos a crear más ilusiones Necesito tiempo Bien De a poquito De a poquito Una vez que cargue la balista Bien Vamos a tirarlo acá Ya que necesito Necesito distraer la catapulta Porque las arqueras Que están acá Van a hacer todo el trabajo Y ahí lo estamos consiguiendo Bien Vamos a distraer ¿Dónde está? Esta Esto que ataque Necesito una más Ahí Bien Que distraiga Listo Ya no hay nada más Que me ataque Bien Conseguido al 100% Vamos a abrir el cofre Vamos a darle a continuar Y vamos a ver que ganamos Ya Espero que me toque el campeón 3, 2, 1 Ahora Y nos da Primus Bah Que mal Que mal Que mal Bueno Listo Para terminar Vamos a hacer un ataque Así gastamos la runa De paso Bueno Estoy en 3.000 copas Casi Así que vamos a ir subiendo De a poco 20.000 de oro Bueno Y una copa A este paso No vamos a subir nunca Bien Entonces vamos a Robar el oro No No Por acá Lo importante Es el tiempo del dragón Tirar una punta Que cargue habilidad Desplazarnos por todo el mapa Y luego ahí Lanzar las tropas Entonces tiro el edificio Lanzo la habilidad Va a ir quemando todo Y desde la otra punta Va cargando Como ahí veo Que le están disparando Lo vuelvo a tirar otra vez Y que cargue En otra punta Ahí le siguen disparando Entonces tiro ahí Las arqueras Más arqueras Adentro ya Directamente Acá vamos a hacer tiempo Tiempo de nuevo A ver La habilidad De este titán Tiene dos cosas A favor La primera Que La defensa Va a estar pegándole A otra defensa Por lo cual Ese tiempo No estamos recibiendo Daño Y a su vez Nos va a ayudar A destruir La otra defensa Más rápido Entonces es un 2x1 Porque no recibimos daño Y encima Está atacando A otra defensa Así que nos viene Bastante bien Y acá vamos a terminar Con un 100% Listo Vamos a apurarlo Bueno 20.000 de hora Así que bueno 420.000 Y vamos a ver Si podemos ir mejorando Algo Que ya está Todo a full Casi 400.000 Adentro Listo ¿Qué me queda Por mejorar Todavía? Bien La catapulta Ya está full La defensa Aérea también Me queda Una atalaya Esto está full Una catapulta Y una defensa Titánica O sea 3 defensas Para mejorar Y ya tendría La fortaleza full Y ahora Tendrá que juntar Casi un millón De oro Para mejorar El edificio Que sigue Así que bueno Gracias por todo Gente Vamos a cortar El video acá Hasta luego